El fenómeno mundial de este momento, el dúo de la historia, Wisin y Yandel, aterrizaron en Barcelona y llenaron la sala de conciertos Up and Down como era de esperarse. Definitivamente que sus fans abarrotaron las taquillas y escogían el mejor lugar para poder disfrutar del concierto. Un concierto que empezó muy pero muy impactante para el deleite de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. Un concierto que empezó muy pero muy impactante para poder disfrutar del concierto de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. Un concierto que empezó muy pero muy impactante para poder disfrutar del concierto de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. Un concierto que empezó muy pero muy impactante para poder disfrutar del concierto de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. Un concierto que empezó muy pero muy impactante para poder disfrutar del concierto de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. Un concierto de todos los fanáticos del dúo reggaetonero. No me olvides que no amo a todos para que es algo grande con cola y quiero más, más, más de tu seducción, a vos, a vos, martín en el que es joda. Los líderes, los líderes, ¡Ven a Sibirando! Buenas noches a todos, para nosotros es un placer estar aquí. Gracias a todos los latinos. ¿De dónde hay gente aquí hoy? Venezuela, Colombia, Santo Domingo, Puerto Rico, Argentina, ¿Dónde está Ecuador? Ecuador, ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¿Dónde están todos los maqueros colombianos? ¡Arriba! Por primera vez el Barcelona, súper contento. Espero que la pasen súper bien. ¡No es un coñón de los líderes! Anoche, anoche, soñé contigo, soñaba que te besaba y que me acorralaba. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. ¡Arriba, arriba, 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 y ahora dale, sin miedo! ¡Arriba, arriba, arriba, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! El espectáculo se hacía sentir. Todos sus fans y seguidores de Wisin Yandel gritaban y coreaban sus canciones ya muy conocidas. Aunque hubieron algunos fans que se quedaron con las ganas de escucharlos cantar más canciones de su reciente álbum. Pero cuando empezaron a sonar las melodías de Estoy enamorado, todos hicieron de la canción un himno. Estoy enamorado, te lo quiero confesar. ¡Felicidades, gracias! ¡Felicidades, ilusionados! ¡Qué le paso el pensamiento de ti! ¡Felicidades, gracias! Estoy enamorado, te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado, me lo paso pensándote, nunca voy a soltarte. Quería progreso a la calle, le di un receso. Mi voz tenía preso, no hubo un corazón preso. Hoy yo me libro de todo mal, con solo un beso. Así no proceso por el amor, llego de regreso. Si con su lado sonores sagrados, tengo muy claro de la palabra el significado. El show continuaba en todo su esplendor. Aproximadamente 3.000 personas vibraban contagiados de la energía que desbordaban desde el escenario Wisin y Yandel. Mientras que los medios de comunicación luchábamos por obtener las mejores tomas. Y por supuesto al pendiente de cuando termine el concierto, sacarles alguna declaración. Estoy enamorado, te lo quiero confesar. No se oye, más duro, más duro. Totalmente ilusionado, me lo paso pensándote, la voy a soltarte. Es la primera vez. ¿Dónde está la gente de aquí, de España? La gente de aquí. Gente buena. Gracias por la oportunidad de recibirnos en su tierra. A todos mis latinos, día a día nuestro objetivo es representarlos más fuerte. Día a día seguimos trabajando por ustedes, por el apoyo que nos han dado. Me gusta. Se siente el calor latino, Dios mío. Se siente, de verdad que sí. En todos lados que vamos, hemos entendido que los latinos tenemos una energía increíble. Se siente, las mujeres que están aquí hoy. Gracias por la oportunidad, son hermosas, de verdad que sí. Gracias. ¿Quién llegó a Barcelona? ¡Los dos dos dos! ¡Los 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 dos! Sin duda este fue uno de los eventos latinos más llamativos y concurridos del año Que obviamente quedará para la retina y memoria de sus fans del dúo dinámico Wisin y Yandel Por nuestra parte los medios nos quedamos con las ganas de poder entrevistarlos Ya que Wisin y Yandel no quisieron dar ninguna declaración Pero las imágenes hablan por sí solas Esperemos que en su próxima visita los medios tengamos acceso al dúo Que de seguro nos seguirán sorprendiendo con más éxitos Hace calor, el radisco subiendo el vapor Ya me dio la revolución Hace calor, el radisco subiendo el vapor Siento un enemigo que ya no puedo parar Eso es lo que me controla y quiero ir más bajo De tu seducción, amor, amor No te detengas Gracias A todos los clientes de Ecuador Ecuador Venezuela Colombia Cuba México ¡Una bulla latina! Lo queremos mucho Siempre el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México entero Los Ángeles